Hicimos la correspondiente fundamentación por tratar de que, no sé si era este centro que tiene esta oficina de Alba, que tiene la localidad de Facundo Quiroga, donde expresamos qué tipo de localidad es, dónde está la ubicación geográfica, a cuántos vecinos de Nueva de Julio y de la provincia de Buenos Aires beneficia, porque no solamente estamos pensando de Quiroga, estamos pensando también de Martín Edeón, de Montezuma, de Mí, de localidades chicas de la provincia de Buenos Aires donde pueden tener su centro de referencia ahí en Alba. La realidad, bueno, que Alba ha tomado nuestra inquietud y sobre todo la infinidad de firmas de los vecinos de Facundo Quiroga, ya le ha dado una propuesta al empleado de Alba que se encuentra con la localidad de Facundo Quiroga, pues convengamos que es una oficina con una poca productividad, el promedio de productividad en una oficina de Alba son alrededor de entre 20 y 30 trámites mensuales, o sea, un trámite por mes, entonces bueno, eso es lo que ha visto Alba y lo que interpreta que hay otro tipo también de oficinas, en el caso de Julio, Calo Casares, que están demandando recursos humanos, entonces hay que ver de qué manera pueden ser más eficientes con los recursos humanos que hay en la provincia. Pero bueno, al empleado de Alba de la provincia de Buenos Aires le han dado la posibilidad de quedarse tres días en la localidad de Facundo Quiroga para seguir atendiendo y manteniendo abierta esa oficina y los otros dos días restantes le han dado a elegir si se quiere movilizar a la localidad de Calo Casares o a la localidad de Nueva de Púl. La oficina, o sea, por la productividad que hay en esa oficina de Alba, el promedio entre 20 y 30 trámites mensuales, abriendo tres días por mes.